Yo no quiero pero voy a llamarte Con tres tequilas me da con recordarte Que tú lo sabes aunque tengas tu amante Pero eres mía aunque vayas a casarte Es que yo no puedo Baby aunque quiero Olvidarme de tus labios, eso yo quiero Baby yo no puedo Aunque quiero Porque lo nuestro no fue lo pasajero Y yo no puedo Aunque quiero Olvidarme de tus ojos hechiceros Yo no puedo Aunque quiero Olvidarme de lo nuestro yo no puedo Baby yo no puedo Siempre yo te pienso Como le hago baby siempre yo te veo Y en mi mente No estás frecuente Esas cositas que tú hacía eso es evidente Quiero tenerte Sé que lo sientes Mi alma extraña Yo sé muy bien aunque tú me mientes Es que yo no puedo Es que yo no puedo Baby aunque quiero Olvidarme de tus labios, eso yo quiero Baby yo no puedo Aunque quiero Porque lo nuestro no fue lo pasajero Borracha y loco Borracha y loco pero tus labios baby yo no olvido Última palabra que a mí me dijiste No vuelvo contigo Y recordando los besos que tú me daba Y tú dormido Dime cómo le hago Si pasas el tiempo y yo no te olvido Es que yo no puedo Baby aunque quiero Olvidarme de tus labios, eso yo quiero Baby yo no puedo Aunque quiero Porque lo nuestro no fue lo pasajero Yo no puedo Aunque quiero Olvidarme de lo nuestro yo no puedo Olvidarme como es que lo consigo Tu historia y yo la veo Yo te sigo Te sigo en una cuenta que no es mía Yo siempre miro tu fotografía Haciendo con él lo que conmigo decía Pero sé que tú estás triste y vacía Baby no te engañes más Sé que no me has podido olvidar No me quiero pero voy a llamarte Con tres tequilas me da con recordarte Yo te sigo en una cuenta que no es mía Yo te sigo en una cuenta que no es mía Yo te sigo en una cuenta que no es mía